Goshen College. Todos se sienten como en casa. Tanto los estudiantes internacionales como los locales hacen amistades que duran para toda la vida. Además, cuentan con un extraordinario apoyo comunitario aquí en el norte de Indiana. Lo que hace la diferencia es la enseñanza de lo último en conocimientos académicos, el aprendizaje de la vida cotidiana y las clases personalizadas. Todo esto rodeado por un ambiente que fomenta la cultura y el éxito en los deportes. Lo más importante de todo son los resultados sorprendentes que se logran en las diversas áreas de estudio, desde premedicina hasta trabajo social, desde comunicación hasta contabilidad. En nuestro campus vas a sentirte como en casa.